Introducción a Blackboard Ultra para docentes. Tal vez has escuchado que Blackboard está creando un nuevo enfoque para nuestro entorno de enseñanza y aprendizaje, a través de una navegación simple y una nueva experiencia de curso. Echemos un vistazo. La primera vez que inicie sesión, serás recibido por la primera experiencia de inicio de sesión, que son consejos en pantalla que te guían a medida que exploras y creas contenido. En la lista donde aparece tu nombre, tienes acceso a las funciones principales. Tu perfil, cursos, organizaciones. Encontrarás páginas globales para el calendario, mensajes, calificaciones y el flujo de actividad, que te mostrará las acciones al minuto para todos tus cursos. Por ahora, vamos a concentrarnos en tus cursos. Dependiendo de la configuración elegida por tu administrador, cuando accedes a tu curso, verás tanto la vista familiar original del curso con la tradicional vista de Blackboard, diseño y flujos de trabajo. O verás la nueva vista ultra de cursos que está mejor organizada para que todo el material del curso, interacciones y herramientas estén a tu alcance. Puedes añadir rápidamente contenido a tu curso, consultar el calendario del curso, ir a las discusiones de clase, acceder al libro de calificaciones del curso, e incluso enviar un mensaje. Entonces, bienvenidos a la experiencia ultra, un ambiente diseñado y enfocado en el alumno para mejorar la eficiencia del usuario y la satisfacción en una moderna, cómoda, interfaz sencilla. ¡Gracias! 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 Gracias.